Soy Gloria Ramos, matrona del CESFAM San Vicente y encargada del Comité de Lactancia Materna. Hoy las quería invitar a participar de la segunda versión de la formación de monitora de lactancia materna. Esta capacitación se realizará los días 21, 28 de marzo y 4 de abril durante la jornada de la mañana de 8 y media a 1 de la tarde en el Teatro Municipal de San Vicente. Una monitora de lactancia materna es una persona que no necesariamente tiene una formación en salud, pero sí está interesada en acompañar mujeres en periodo de lactancia. También tiene la capacidad de formar grupos de apoyo a la lactancia materna en la comunidad, como por ejemplo la formación de GAN. Estos grupos de apoyo a la lactancia pueden funcionar en la comunidad, como por ejemplo en juntas de vecinos, donde esta monitora tiene la capacidad de resolver las dudas iniciales de mujeres que están en periodo de lactancia. Evaluar técnicas de lactancia y pesquisar algunas alteraciones que puede presentar esta mujer en periodo de lactancia. Para luego derivar al CESFAM, donde esta mujer va a ser evaluada por un profesional de la salud. Reiterar la invitación a inscribirse en la segunda versión de la formación de monitores de lactancia materna con un plazo hasta el 15 de marzo. Enviar sus postulaciones al correo comité de lactancia materna.apssanvicente.cl donde deben enviar su nombre, su root, número de teléfono y una pequeña reseña con lo que las está motivando a ser parte de este grupo.